Para cantar a Martín López, entre ella haré mi almentera Acordarnos del viejón, como pocos ya deberás El mejor hombre del mundo, ya se nos fue de esta tierra Voy a contarle su vida, pobre empezó desde abajo El radicaba en Padilla, pero venía de San Carlos Donde se encontraba Estolia, y dio luz a tres muchachos Presa Vicente Guerrero, te quedarás de testigo Donde empezó a trabajar, con su suegro que era Utilio Ahí se ganaba el cariño, de codito a sus amigos Diosito vio que era bueno, y la suerte le cambiaba Preparando los banquetes, de fiestas que celebraban Luego una carnicería, y adelante las acababa Los caballos de carrera, son los gustos que él temía Llegó a tener sus caballos, en las cuadras los querían Adán, dale a Ana y Daniel, donde quieran los seguían El destino es cruel y malo, y se lleva gente buena Una enfermedad terrible, circulaba por sus venas Por más que quiso aliviarse, no pudo con el problema Y vámonos a las carreras compa Daniel Vamos a apostar peso sobre peso Tus amigos más queridos, siempre te van a extrañar El grillo José y Ramiro, Carlos Ramón, también Juan El Ingelores y el Güero, quieren que vuelvas pa' atrás La coneja y la cachimba, conejo y la senadora Los caballos que tuviste, te dieron varias victorias En San Judas y el Ratón, todo quedará en la historia Tu madre se pone triste, cuando escucha tu corrido Tus hermanos no se digan, también todos mis amigos Quieren que regrese el tiempo, pa' volver a estar contigo